Módulo académico de aprendizaje, estructura de datos, unidad didáctica 1, desarrollo de aplicaciones de software utilizando estructuras de datos estáticas. Esta unidad didáctica está dedicada a la apropiación conceptual y práctica en torno al desarrollo de aplicaciones de software utilizando estructuras de datos. Para ello se han definido tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, a través de las cuales se espera que usted logre, entre otros aspectos, la identificación del concepto de estructuras de datos estáticas, el reconocimiento de las diferentes operaciones con arreglos, la selección del tipo de arreglo de acuerdo a la situación planteada, así como la manipulación de arreglos que permitan la implementación de soluciones algorítmicas a problemas en un contexto determinado. Es muy importante que desarrolle cada una de las tareas interactivas de aprendizaje de modo que preste mucha atención, analice los ejemplos sugeridos y complemente con otras referencias bibliográficas el abordaje de cada uno de los temas propuestos. Para esto participe activamente en la construcción colaborativa de los conocimientos y plantee las inquietudes derivadas de su proceso de aprendizaje. Cada actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación debe ser estudiada pensando siempre que se trata del contexto real, que como futuro tecnólogo en desarrollo de software será parte de su quehacer profesional. y